¡Hola! Vamos a continuar intentando hacer desafíos raros en Superautopets. He pensado una cosa, me faltan como infinitos logros por sacar. A lo mejor podríamos centraros en otra cosa antes que lo que intentamos hacer. Y estoy viendo que el tejón no tiene tres estrellas, el pez globo no tiene tres estrellas, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a continuar hoy en Free2Play. Pero dejarme consultar un desafío fácil que podríamos hacer. Aparte, si veo que nos sale ciervo o escorpión, son dos cosas que me gustaría hacer eventualmente de todas formas. Vamos a ver qué animales tienen rango 3. Porque lo que vamos a hacer es, cuando nos salga un animal de rango 3, básicamente casarnos con él. Siempre que nos aparezca en el tercer turno a base de fusionar a tres animales de rango 1. También podríamos hacer caballo, pero... Si me salen en la primera, 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 primera tienda, a lo mejor lo puedo intentar. Si no, que le den. E ir a invocaciones, que nunca voy a invocaciones. Pero bueno, nuestro desafío va a ser... El primer rango 3 que nos aparezca, incluido el caracol... Intentar llegar a nivel 3 con él. Intentar hacer 10 victorias también, pero vamos. Intentar sobre todo con él. Y si nos sale ciervo temprano, si nos sale... Escorpión temprano, también lo puedo intentar. Pero la cosa es, cuando fusiono a tres animales, esa primera fusión que me salga, comprometerme e ir a ello. Por lo tanto, nos puede salir cosas buenas que me gustaría hacer como tejón. Pez globo. Perro podría ser bueno, pero el perro como lo han nerfeado y ahora es nivel 3 en lugar de nivel 2 es más complicado hacerlo. Además, no sé si ya he hecho perro en alguna ocasión. Buey sería fácil, conejo, canguro... La oveja sería ideal si estamos yendo a caballo en esa ocasión. Tortuga, no sé cómo no la tengo a nivel 3. Siempre la he tenido a nivel 2, pero nunca a nivel 3. Me parece. Pero bueno, lo más normal es que no tenga el desafío completado de casi ninguno de ellos. Busca tortuga. El caballo sí que lo llegamos a tener a nivel 3, quiero decir, pero sin 10 victorias. Y jirafa también, que creo que también es de rango 3. ¿Esto está organizado de alguna forma? No, la tortuga sí que estuvo a nivel 3. Pensaba que solamente la tuve a nivel 2. La tortuga en principio no deberíamos ir a por ella, ya que sí que tengo ese logro. Pero los demás creo que puedo ir a todos. Conejo. El camello sí que ha llegado a tener nivel 3. No 10 victorias, pero sí nivel 3. El bisón también, aunque no el buey. Nunca he tenido un buey de nivel 3. No me salía que no saque logros si no me dan las cosas buenas. Vamos a empezar. Estamos en Fair2Play. Es la primera tienda. Espero que en nivel 3 me salga la oveja y hago dos de una. ¿Qué apuestas ni qué apuestas? ¿Quién quiere hacer apuestas? Yo no quiero hacer apuestas. Vamos a hacer apuestas. Ganar 7 rondas o más, ya que es Free2Play. Jabalí a nivel 3 también molaría, porque jabalí es el animal así más nuevo. La parte buena de aquel caballo es que no os recuerdo si antes lo hacía o no, pero ahora cuando compras en la tienda, bufa también. Esto es un mosquito ligeramente mejor para empezar, tampoco es mala, mala idea. ¿Qué prefiero? ¿Un 2-2 que bufa a alguien? Sí. Vamos a bufar a la gente. No quería haberte bufado a ti, pero vale. Un Tier 6 a nivel 3. Podríamos intentar hacer alguno también, jabalí y eso, pero es que, como salen tan tarde, lo mejor sería intentar conseguir para hacer una mascota de rango 6 a nivel 3. Hacerlo muy temprano, Moise Cucca Canbers, evidentemente. Pero vamos a centrarnos en intentar hacer las mascotas de nivel 3. No vamos a despistarnos del objetivo, si ha sido un buen campeón. Pero no es suficiente para matar al pez. Así que empatamos. ¿Qué clase de mascotas son estas? ¿Me tiene que salir un mosquito? ¿O una foca? En la siguiente tienda si quiero un nivel 3 tempranero. O sea, rango 3. Pero bueno, rango, nivel, ¿se me entiende? No, no. Pues me da igual. Uf, ese pez está infladillo. Porque ya tiene de nivel 2 un poco temprano para tener un nivel 2. Hasta la tercera ronda no hay que hacer las cosas, hombre, que luego pasa lo que pasa. Una victoria no está mal. Una victoria no está mal. Esto tampoco está mal. Buey de nivel 3, que pensaba yo que lo tenía, pero no teníamos buey de nivel 3. Y esto puede ser una cosa definitivamente interesante. Podemos poner... Podemos hacer dos cosas con esto. Podemos poner a alguien delante suyo miel. O podemos ponerle detrás del grillo. Del grillo. Podemos hacer ambas cosas, pero es un poco tontería. Claro que el caballo va a bufar a todo lo que invoque, así que ¿por qué no? Dos por el precio de uno. ¿Es necesario? Sí, que estemos en segunda posición, sí, porque voy a invocar a dos cosas. Aparte, otro caballo que también queremos subirlo a nivel 3. Son demasiadas cosas que subir a nivel 3 puede. Pero vamos para allá. Además, cosas que no son muy muy buenas. Tendríamos que centrarnos ahí en invocaciones barra buey. Es una cosa que se puede combinar más o menos. La gente tiene peces infladísimos ahora. Mira, se le salió el perro temprano. Pero no es suficiente. Pero voy a tener que chetar a este buey rápidamente. También podríamos ir a por foca de nivel 3, que no sé si la he tenido nunca. La foca lo único que pasa es que buffa a la gente. Pero como esta de aquí es nivel 2, damos 2-2 a alguien. Así que por 3 de oro o 2 estadísticas no está tan mal. ¿Qué haría el zorro? ¿Le puedo poner una miel al caballo, aunque no vaya a mejorarse el caballo? ¿No vaya a mejorarse la abeja que sale del caballo? Pero como es el animal en última posición... ¿Por qué no? Y de aquí me podría interesar esto para que el primero quite algo más de vida. Pero un poco más. ¿Qué más estamos buscando ahora que tenemos a estas dos unidades? Aparte de repeticiones. Posiblemente el mosquito a lo mejor me libre de él. ¿Atrevido? ¿Poner al tejón delante? Aparte, ¿no te ha servido de nada? ¿Has conseguido buffarme más que debilitarme? Pero, ok. Usualmente se pone el tejón delante si tienes detrás a un buey. Que tiene armadura. O alguien con armadura. Para no quitarte a ti mismo vida y quitarle al otro enemigo vida. La oveja la vamos a tener que coger también. El mosquito, como iba diciendo, posiblemente sobrará. Ahora, ¿es posible que esto llegue a nivel 3? Sí. ¿Es lo que tenemos que estar haciendo ahora mismo? Posiblemente no. Ya vamos a subir a dos tíos a nivel 3. ¿Podríamos utilizar un dodo? ¿Podríamos utilizar un conejo? Podríamos. Y chetar de comida al buey. Porque lo demás van a ser invocaciones. Posiblemente, eventualmente, habría que comprar un... Un dodo, no. Un... Un pavo o algo así. Tú vienes al equipo seguro. No vas a quedarte aquí tampoco porque tú invocas a dos personas. Pero no quiero retrasar mucho al buey en la lista de gente. Conejo delante. Esto no tiene ningún sentido. Son demasiadas invocaciones ahora para nuestro propio bien. Supongo que puedes servir de armadura. Toma, date de comer a ti mismo. Tortuga. También me sirve. Ahora, parece. Si hubieras aparecido antes, te hubiera mantenido. Porque el nivel 3 estaba ahí posible. Vamos a buscar para subir de nivel. Creo que puedo permitírmelo. Aquí tenemos otra invocación. Que es muy interesante también. Vamos a congelar comida. Que esto con el conejo va a ser súper útil. Porque son dos animales que se ven a un poco más de vida. Eso también es muy útil. Estoy viendo a ver si puedo meter también la... La araña. Pero no. Es tarde para la araña. Gente que me suba de nivel. Esto lo necesito. La forma de escalar... Si mantengo al conejo, la forma de escalar va a ser a base de comida. Tejón. No, no, no. Estoy haciendo invocaciones. Muy a mi pesar. No puedo permitirme el cisne. Si hubiera salido antes... No tienen armadura, lo cual es bueno. Porque una armadura la verdad es que de ajo me contrarresta bastante tanta invocación que estoy haciendo. Y necesitamos mejorar el caballo para que mis invocaciones sean más efectivas. Tanta invocación ha servido para bastante poco. Nada, hemos perdido. No, caballo, no me se da. Y ya perdemos tres de vida, ¿eh? Comer. Creo que no merece ni la pena. No todavía. Le podría dar esto. Aunque luego se vaya a sustituir solamente para que le suba un poquito de vida por comer, pero no. Tres, dos... Es una poco tontería, pero para estar tirando y que no me salga lo que quiero... Para malgastar el dinero lo malgasto así. Pero no, esto no está funcionando. Este conejo no está haciendo nada, si no lo he oído de comer constantemente al mi buey. Vamos a palmar. Porque siempre me derrota un cisne. Porque lo dejo con uno de vida. Vale. Espérate, esto va a ser mejor. Por favor, aunque no sé si te sube la estadística. No, después de haber sido invocado ya. Una vaca es comida. Tengo que hacer comida, pero no estoy haciendo definitivamente nada de comida. Algo de comida le tengo que dar. Así que come. Y esos delfines son tentadores, pero no es el momento. Vamos a tener que cambiar de comida. El conejo no va a funcionar aquí. El conejo no va a funcionar aquí. Hay que poner algo delante. Un escorpión sería útil. Definitivamente deberíamos buscar, más que un escorpión, un ciervo. El ciervo me sirve para invocaciones. Y debería mover mi buey detrás de ese ciervo que ponga delante. Pero bueno, por fin otra victoria. No pasa nada. Cuatro victorias. Esto no es lo que... Este no era nuestro trato. Igualmente. Cuanto más adelante vaya este tío, mejor. Este ya va a invocar dos, de todas maneras. Está claro. No hay duda posible. Hay que chetarte. Ahora mismo eres mi única... Mi única esperanza. A lo mejor tenía que haber congelado a ese caracol por si perdemos. Me arrepiento de no haberlo congelado. Mira cuánta armadura tiene la gente ya. Y vida. Y estadísticas. No. Invocaciones. ¿Sabes lo que le hace la contra a las invocaciones? Un canguro. Porque las invocaciones, quieras que no, van a quitar poquita vida. Poquita vida. Van a atacar muchas veces al que tienen delante y se va a chetar de la hostia. Gracias a Dios por la abeja. Se va a chetar de la hostia el canguro. Hemos tenido suerte. Por eso tengo que adelantar mi... 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 Mi buey. No. Esta no es la tienda que necesitamos. Podríamos poner un visón aquí delante que al fin y al cabo puede que haga más que el conejo. Un hipopótamo también nos podría fastidiar porque cuando mata a la gente se cheta. Entonces con invocaciones se acaba chetando mucho. Pero... Hipopótamo canguro sí que nos la lía. Forever. Este pavo es otra opción. Tú fuera. Tú dentro. ¿Y sabes qué? Por lo menos... Ah, pero estás en primera posición. No vas a invocar dos veces. Esto es... Un problema. Siempre vamos a tener a alguien que no va a... No va a invocar todo lo que podría invocar. Así que prefiero... Que invoques tú ya que tu invocación va a ser peor que esta invocación. Pero te he puesto el chili para que la líes delante. No hay buena solución aquí. Pero bueno. El pavo lo que hace es que a la gente que invocas le da 3-3. Y como no lo voy a poder mejorar en este turno... Dame de comer... Mira. Me ha dado de comer a quien yo quería. Pero me acabo de acordar luego que no tenía... Que había vendido ya al conejo. La comida no era tan valiosa. Buey de invocaciones con un buey de por medio. Pero a lo mejor el buey tampoco está... Haciéndonos la sinergia más grande del universo. Ahora que tenemos pavo... A lo mejor podríamos de todas formas quitar al buey. Aunque parezca una locura. Porque le he dado de comer. Y le he dado cosicas. Y se bufa ligeramente cuando muere el de adelante. A lo mejor no merece más la pena. Como las invocaciones van a ganar más. Poner delante el ciervo. Volver a echar atrás ligeramente a la... A la oveja y a ver qué pasa. Pero ya veremos. ¿Sabes qué? Debería poner al caballo delante del... Porque así se bufa. Delante del pavo. Porque así se bufa la abeja. Es que ese 3-3 más el 2-2 del otro... Pues la verdad es que suma. La verdad es que esto no es ninguna tontería. Me has intentado hacer la del... La del castor. Pero no, castor. ¿Qué castor estoy diciendo? Del tejón. 6 victorias. Falta una para poder... Llevarnos nuestros pingües beneficios. Hagamos esto. Hagamos esto. Hagamos esto. Y si me sale... ¡Uh! Un ciervo. Y todavía puedo tirarle una vez más. Porque si vendo el buey tengo uno más de oro. Pasa una cosa. Este chocolate... Todavía me quedan dos vidas. Voy... La verdad es que el buey mata y es bueno, pero... Me la voy a jugar. Voy a tirar unas cuantas veces. A ver si nos aparece lo que queremos. El buey está diciendo... No, por favor, manténme en el equipo. Mira, mira, repeticiones. Mira, unidades repetidas. Podría cambiarlo por un tiburón también si apareciese el tiburón. Eso es cierto. Ya que el tiburón, cuando los enemigos mueren, pues... Se bufa a sí mismo. ¡Qué decisión! Porque podría hacer esta unidad de nivel 2, esta unidad de nivel 2... Con el chocolate esta unidad de nivel 2... O incluso esta de nivel 3. Y si te congelo, son menos posibilidades de que me aparezca el ciervo. Vale, pues hasta luego. Hasta luego. Lo siento, pero no. El ciervo... El ciervo creo que va a ser la clave. Sí, sí. Va a ser la clave. Confiar en el ciervo. Ok. No es lo mejor que nos podía haber pasado, pero no pasa nada. Ese tío está rotillo. Menos mal que tengo armadura. Y me está naciendo otra vez. ¡Qué hijo de perra! No solamente tiene un canguro, sino que tiene un canguro con tigre detrás. El tigre hace que esto haga su acción dos veces. Se está chetando el doble de lo que debería chetarse. Este tío nos mata para siempre, vamos. No hay forma de que podamos vencerle. Vale, vamos a mejorar. Y además es que tiene la gente... Tenías pingüino, pero no he visto que tuvieras a nivel 2. Esto es un poquito arriesgado. La mosca. Invocamos. Tres veces por turno, porque la nerfearon. Invocamos a más gente todavía. Básicamente. ¿Sería mejor que el ciervo? Porque el ciervo ataca una vez por sí mismo. Y después... Hace el autobús que tiene área de ataque. Y si ponemos a la mosca, la tengo que poner por aquí atrás y la gente no va a poder invocar a sus duplicados. Creo que no voy a usar mosca. Además, la mosca la nerfearon y es muy tarde para ella. Este chocolate... Hay que ver a quién lo utilizamos, porque podemos mejorar el caballo. O si me sale otro buey... Buey, ¿por qué? Pavo. Podríamos utilizarlo con el pavo. Si sobrevivimos. Quita el grillo. Nunca, no todavía, pero es que... Podría haberlo quitado en lugar de la mosca. Si me sale otra mosca, a lo mejor. Pero solo a lo mejor. Tenemos que sobrevivir. Primero. Vamos a ver si cuela o no cuela. Tigre pavo también es una buena cosa. Ese camperismo me va a romper. Menos mal que no ha acertado a nadie importante. Espérate que esta la podemos ganar. Mira cómo salen las ovejas de mamadas. Y podrían estarlo más cuando bufe al caballo. ¿Puede haber una ligera esperanza en principio? Podemos... Hemos ganado la apuesta. Y eso es bueno. Y popótamo también sería una mascota que me interesaría conseguir su nivel 3. Vale. Ya no lo puedo quitar. ¡Ah! Es que son buenas combinaciones todo esto. Pero hemos venido a hacer el caballo. Tío. Esa gente no me importaría usarla. Ninguno de los que me han salido. Pero me tengo que quedar como estoy. No me merece ponerle ajo a absolutamente nadie. Ya que con 4-4, por mucho ajo que te ponga, vas a morir de un toque. A lo mejor le podría intentar poner ajo al bue... Al pavo, por si acaso algún francotirador le podría matar. Pero con 7 de vida tampoco te crees que va a sobrevivir mucho, por mucho que le ponga. A ver qué ocurre. Tiene ataque en área él también. ¡Qué mamón! Me ha hecho la contra lo que le estaba intentando yo hacer. Ahora ni siquiera invoco dos veces ahí atrás. Hemos muerto. Armadura. Hemos muerto. Hemos muerto de la hostia. Mira qué atropello. Doble. ¡Qué mamón! Hemos conseguido 6 victorias. Hemos conseguido subir a un tonto a nivel 3. Aunque no conseguí las 10 victorias con él. Pero ya es una pegatinica que me dan. Algo es algo. Y además no me gusta usar caballo. Y me daba el sol en la cara. Además el mando había dejado de funcionar. Y el árbitro estaba comprado. Así que era imposible ganar, básicamente. ¿Cómo es posible que el 99% ha votado que no vamos a ganar 10 rondas? Pues ahora, los jodéis. Hemos ganado 10 rondas. E iniciamos otra predicción. Vamos a iniciarla antes de tiempo esta vez. Para que la gente no tenga información de que vamos a ir a caballo. Y luego pierda el dinero por no tener fe. Comienzo prometedor. No me des patos, gracias. Slippery fishes. Una cosa, fishes no está mal. El plural de fish no es fish. O a lo mejor en americano es distinto. O en inglés, no me acuerdo. Sea como fuere, hemos perdido. Buen trabajo. No me he fijado ni cómo. Tío, necesito repeticiones de cosas. No esto. Me cago en toda tu raza. Esto es lo peor del mundo. Pero son dos unidades que vender para la siguiente tienda. Necesitamos esta tercera hormiga. O algo repetido. Las apuestas son a siete rondas ahora mismo. No a diez. O sea, no flipéis tampoco. Tres caballos para empezar. Si me hubieran salido tres caballos para empezar. Y dos cosas que invocan, ¿sabes? A lo mejor hubiera ganado las primeras rondas también en la partida anterior, macho. Nos ha jodido. Menudo comienzo. A mí me gustaría que me dieran más cosas repetidas. Ni me voy a esperar. Vamos a venderos ya. Porque por lo menos podemos mejorar ligeramente a ti. Y tener dinero para el futuro. Esto no es lo que necesito. Tengo tres tiradas para que me salga alguien repetido. Menos mal. Sin embargo, lo inteligente no es comprarlo ahora. Aunque la siguiente ronda es par y me podría esperar una ronda más para que me empiecen a dar mascotas de nivel 4. Pero queremos hacer desafíos de mascotas de nivel 3. Pero no os voy a fusionar ahora mismo porque no es lo más inteligente. Hay que intentar ganar también rondas. Sin embargo, ese va a 4 con sus dos cojones. Que es lo que casi hago yo. Y tiene un pato. De nivel 2. ¿Por qué has chetado al pato? ¿Cómo? Empatamos igualmente, pero... A chetar al pato y al mosquito. Bien. Tenemos que ir a Tejón. Es... Literalmente lo que tenemos que hacer. No hay más huevos. Ahora. ¿Cómo de loco estoy? Porque hay varias formas de ir a Tejón. Una de esas formas es... YOLO. Total, esta unidad si se muere me va a dar igual. Lo importante es que este quite un huevo y luego al de atrás. Si puede ser, mate a dos personas. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Es suicida? Seguramente también. Voy a chetarlo más todavía, evidentemente. Vamos para allá. Va a invocaciones, por lo tanto es inútil, pero... Te mato. Ok. Es justo lo que no quería ver ahí delante. Esta está perdida. Bueno, no está perdida porque tenemos... Hay que confiar en el poder de la abeja. Si me dan otra mira, a lo mejor vuelvo a muerte detrás. Esto es demasiado arriesgado para nuestro propio bien. A no ser... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo? Podríamos... Meterte a ti, a nuestro equipo, o tal vez al cangrejo. Y cambiarte luego delante, porque es suicida tener delante a este mamarracho. Si te compro ahora mismo, te vas a poner con seis de vida solamente. Tampoco es tanto para adentro. Este buey hubiera sido bueno. Camello tampoco teníamos el logro sacado. Podríamos haber puesto camello delante del... De este... Del tejón, o alternativamente... ¿Qué haría el zorro? Vamos a comprar equipación. A veces compro demasiado poca equipación. Eso puede ser útil. Mientras no muera de un al tejón, es bueno. Porque así me aseguro de que mato a dos unidades siempre, por lo menos. Parece una tontería, pero matar a la gente de delante más o menos rápido... Que suelen ser las unidades más fuertes del equipo contrario, merece la pena. También molaría poner a alguien atrás con armadura. ¿Sabes qué hubiera sido bueno haber puesto al buey detrás del tejón? Y hacer la jugada que he mencionado antes. Alternativamente, siempre podemos poner a la tortuga detrás del tejón. Y ponerle armadura a alguna otra persona. Pero tú tienes que recibir daño. O sea, que es tontería ponerte armadura de melón a ti. Tenemos un problema. Que no escalamos. Necesitamos escalar de alguna forma. Tú serías una buena unidad que suicidar. Por si eventualmente acabamos metiendo a esta ecuación... A un... A un buey. Tenemos una miel por si acaso me acobardo y pongo al tejón atrás. Aquí tenemos otro tejón. Que es lo peor que puede pasar. Y más ataque por si las moscas. Ya veremos. Pero tú tendrías que irte del equipo. Seguramente el papagayo se va a acabar yendo del equipo. Seguramente el dodo se van a acabar yendo del equipo. Para poner algo que escale. Eso es lo peor que me podía pasar. Por esto. Menos mal que me voy a llevar a muchas unidades. Pero me cargo a la de atrás. Que hubiera escalado. Dios. Este equipo está demasiado cheto para mí. Necesitamos cambiar a nuestro equipo. Cuanto antes. O meter más dodos. Sí, ¿por qué no? La vaca esta tiene que entrar y chetar a mi tejón. Y siento que tú eres el menos útil ahora mismo. Oh. Interesante. Suficientemente temprano. ¿Es este el equipo apropiado para meterte? Seguramente no. En su lugar. Este es el momento para meterte a ti. Las mofetas apenas las hemos utilizado. Reducen el... La vida del enemigo que suele... Que tenga más vida. Del equipo contrario. El enemigo que tenga más vida del equipo contrario suele ser el primer enemigo. Así que me aseguro que mi tejón hace el máximo daño posible. Ahora. Quieras que no tengo siete de daño aquí. Que estoy perdiendo a base de suicidar. Hay que poner una barrera aquí atrás. O hay que cambiar a nuestro tejón detrás. El problema del problema de poner al tejón atrás siendo nuestra unidad más fuerte es que como la gente suele estar delante la que escala. La que va a mejorar la gente que va a mejorar la gente que es peligrosa y que a lo mejor va a empezar a subir de nivel como maten enemigos. Véanse hipopótamos, rinocerontes, cosas por el estilo. No puedo poner a mi mejor unidad atrás. Pero estoy suicidando a este. Que son siete de ataque y quieras que no hace daño. Pero que es lo peor que puede pasar. La vaca al tres se puede llegar a subir y merece la pena porque la leche que sacan hace como 6-6 o algo así. Es una locura. Es un equipo de invocaciones. O sea que tengo armadura, no me va a hacer ni el huevo. Y luego mira qué hostión. Y así no escala el de atrás. Fantástico. Porque poner al que escala detrás es peligroso. Ahora. Macho Tortuga. Te quiero meter en mi equipo. Pero entonces claro, ya no le estoy dando ataque extra al tejón para que la lie parda. Este equipo es extremadamente arriesgado. Estamos esperando primero repeticiones para subir de nivel. Queremos tenerlo a nivel 3. No hay que olvidar que mi objetivo es subir esto a nivel 3. Pero es que me gustaría curarme en salud. Véase. Véase. Me voy a tener que librar del dodo. Curiosamente. No en este turno. Pero en el siguiente turno voy a acabar librándome del dodo. Y poner detrás un... Un buey de seguridad. Problema. Voy a tener que vender a mi... A mi... Cisne también para poner a alguien delante que suicidar. Para tener esa armadura de melón. Porque si no la armadura de melón ocurre después de que me haya matado el... El... El tejón. Y por lo tanto no hagamos nada. Esto es arriesgado. Cuanto menos. Y mi dodo está a nivel 2. No puedo quitar a este dodo. Este dodo da mucho ataque. Podría poner... Podría librarme... Aunque me duela. Ahí tengo al mosquito atrás. Que no lo estoy subiendo de nivel. Debería vender al mosquito. Poner atrás... Al... A la mofeta. Porque digo vender a la mofeta. Pero no me gustaría vender a la mofeta. Esto me va a hacer falta para mi plan. Podemos hacer una estupidez. Que no es tan estúpida. En lugar de venderlo suicidarte. No es tan estupidez. Hay que empezar a poner el plan en marcha. Me temo. ¿Muere? Te vendo. Te mejoro. Te pongo aquí detrás con armadura. Tú detrás de este. Y hay que llenar un hueco más. ¿Podríamos comprar mejor comida en las tiendas? Es una posibilidad. O introducir al sistema. A un... A un pollo. Que se va a morir con este ataque. Pero no pasa nada. Porque así voy a mejorar todavía más al buey. El pollo tampoco lo hemos usado mucho. Cuando... Cuando se muere. Invoca a una gallinica. Con solamente uno de vida. Pero el mismo ataque que su padre. Mentira. La mitad de ataque porque la nerfearon. Porque la combinación esta con Dodo estaba demasiado cheto. Pero es otro... Es otro... Otro ataque que hace nuestro buey. Otro bufo. Y ahora esto te va a quitar 22 de vida. 24 de vida. Es imposible que te ponga ningún tipo de armadura para que te salves. Eventualmente te puedo poner armadura de melón. Pero esta armadura poco va a hacer. Ok. Primero. El tejón de nivel 3 está a la vuelta de la esquina. Segundo. Pongamos que hablo de escorpiones. Aún no he olvidado el sueño del escorpión. Podría matarte a ti. Ponerte a ti en medio. Da igual. Da igual. Da igual. Vamos a pasar el turno. Ya veremos. ¿Qué ocurre? Depende mucho si... En este turno voy a morir o no voy a morir. Vaya. El comienzo no es ideal. Menos mal. Que por lo menos se muere. Pero es que con esa armadura... Podría haber muerto... Podría haber matado a dos. Y no he matado a dos. Menos mal que su parte trasera es muy mala. Igualmente el tejón delante... No se lo espera la gente. Ostias. Estos son bastantes bufos. No. No va a ser la del escorpión. No va a ser la del escorpión. Me temo que no va a ser la partida del escorpión. Ahora. Me estoy planteando super bufar este turno. Queremos victorias. Y queremos tejones. Un chocolate... Me hace la partida. Maravilloso. Increíble. El siguiente turno... El tejón al nivel 3 lo vamos a tener. Ahora hay que buscar las 10 victorias. Y la forma de hacerlo... Si tú estuvieras a nivel 2, compraba el pingüino sin dudarlo ni un segundo. Lo voy a congelar también. ¿Por qué no? Congelamos toda la tienda. Congelar toda la tienda es bueno. Tenemos 19 de ataque por 2. Quitamos 38. Pero la gente tiene armadura. Me cago en su padre, macho. Te va a servir de poco. Pero te podía haber matado a dos personas si no hubieras tenido armadura fácil. Puede que a tres. ¿Qué parte trasera más fuerte? Eso es malo. Pero aún me quedaba una vida. Y solamente estoy en 5 victorias. Necesitamos las 7 victorias por lo menos. Estoy pensando en 10 victorias. No tenemos ni las 7 aún. Lo primero es lo primero que es para lo que hemos venido. Hay que asegurar. Esto es un dilema porque tenemos 14 más 2 trigger, 18 de ataque, que podemos hacer dos veces. O en su contra subir ligeramente más a la parte delantera. O sea, me han salido gente siempre con armadura delante que me hace un poquito la contra al tejón. Porque el tejón básicamente lo que estoy queriendo hacer con él es casi como un escorpión. Y no me está saliendo. Nada de esto lo puedo incorporar ahora mismo. Aunque una pizza es una pizza. Quería haber garantizado la partida anterior y no la he conseguido garantizar. Esto es malo. Menos mal. Gente que se puede morir. Esto sí es mejor. Porque mira, dos salen unidades a la mierda. Vale que mi ese no hace nada, pero... Ya está. Fácil y sencillo. Fácil, fácil, fácil. No tan fácil. Solamente sobrevivo con 3 de vida. Pero fácil, fácil. No tenía ninguna duda en ningún momento. No es las unidades que quería bufar. No te voy a mentir. Tampoco me importaría tener alguien más repetido. Ah, tío, no. Esto ya es mucho. Esto ya es demasiado. No buses. También. Queremos... Otro inventario aquí delante. Me gustaría armadura de melón. A ti no te voy a poder usar. Tío, ¿qué es esta partida? Todos los tejones del mundo. El chocolate definitivamente lo quiero. Pero creo que esto me sirve más ahora mismo. ¿Sabes qué? Tenía que ir mejor al mono para subir más estadísticas. Fallo mío. Aún puede que sobrevayamos esta partida. Solamente tenemos 6 victorias, macho. Con el altejón delante a lo mejor fue demasiado... ¿Te mueres de una? Te mueres... No te mueres... Sí te mueres de una. ¡Hijo de la grandísima! ¡Mi armadura, mamón! Eso te pasa por quitarme la armadura. Menos mal que ha perdido la... Han ocurrido cosas que me han venido muy bien, pero no ha sido suficiente. Porque ha perdido el filete para una unidad con poca vida. 6 victorias solo. Esto tenía posibilidades... Este no era tan mal equipo. Como para tener solo 6 victorias. Hemos tenido mala suerte por ahí en muchos combates de por la mitad. Bastante mala suerte. Pues eso, que elegí resultado. No hemos ganado 7. La culpa... Es de la sociedad. La gente tiene equipos muy chetos. No lo comprendo. He iniciado otra... Sí, he iniciado otra votación. Esa de antes no valía. Era de prueba. ¿Qué? ¿Qué hago con este equipo? No me gusta el mosquito. Me puede valer, pero... Y dos mosquitos definitivamente me puede valer más que un solo mosquito. Pero no, no. Esa partida no valía. No valía. Es si juego un recuento de votos. También tienes camperismo, ¿eh? Y tú además los has bufado. No te has servido de nada. Esta va a ser la buena. Victorias tempraneras es bueno, porque así llegamos a 7 más fácil. Si empezamos perdiendo dos seguidas, pues no es lo... ¡Macho! ¡Macho! Te he faltado yo al respeto de alguna manera. Para que me des estas tiendas. Esos patos luego los vendo a ver si la siguiente tienda, por lo menos con esos dos de vida, hacemos algo. El chat tapa el nombre de los contrincantes. Se me ha olvidado que aquí tenía que poner el chat arriba. A veces lo olvido. Es que el nombre de los contrincantes siempre mola verlo. Aunque no estoy llamando la atención al respeto, lo estoy viendo a ver. Estoy quejándome de las tiendas. Estoy demasiado ocupado. Y sin embargo, mis patos han observado la victoria. Buen trabajo, patos. Voy a comprar esa araña. Y definitivamente ese cisne. Ahora. ¿Unidad repetida en 3, 2, 1? Nope. ¿Ahora? Oh. No. Me lo esperaba. Pero ¿sabes qué? Lo acepto a regañadientes. Incluso te voy a congelar a ti también. Puedo utilizarte. Con esto. Vale. Vamos a tener que volver a hacer unidad de nivel 3 en el turno 4. Lo cual no es ideal. Pero tenemos cisnes a cholón. Y los pongo por separado una vez. Primero, porque tienen buena cantidad de vida. Tercero. Segundo, incluso. Porque son 2 de oro el turno siguiente. La araña la estoy poniendo para que me haga de abeja. Mira. Hola, soy una abeja. Lástima que no tiene suficiente ataque. Es como tener miel incorporada. Y ahora si os juntáis... Otra vez. Un momento. Lo he subido a nivel 3, ¿verdad? No hemos conseguido las 10 victorias. Pero hemos conseguido la pegatina. Esta vez no. Esta vez te pongo al final igualmente. Pero no te voy a hacer a nivel 3. Que lo sepas. Lástima que... No tenemos unidad para hacer el desafío en esta... Vez. Tentador. Todas tienen más de 3 de vida, ¿verdad? ¿Sabes qué? No vamos a ir a mosquitos. Vamos a ir a liarla. Es más, suicidio máximo para mí ahora mismo, ¿no? No, pero puede. Oh, otra araña. No tengo dinero. Pato, nada. ¡La miel! ¡La miel! ¡Coge la miel! ¡Ah! El siguiente turno. Podríamos suicidar a la araña para que nos saque otra unidad de nivel 3. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Espérate. Podemos conseguir otra unidad de nivel 3. Y seguro que me sale otro tejón. Es más, seguro que me sale un caracol. Ya lo verás. Eso ha sido lo peor que nos podía haber salido. ¿Ves cómo las arañas me odian? Nada más que me sacan cuando estoy en combate cosas inútiles o, como en este caso, algo que me suicida. Me has convencido. Toma por culo la araña. ¡Buey! ¿Eh? ¡Interesante! Necesito otro suicidio. Una tortuga aquí detrás va a ser buena para proteger al día detrás. ¡Mierda! No puedo librarme de nadie. Sí, lo siento. Esto era por los memes. Ya, ya se acabó. Se acabó la broma. Quieto. Tranquilo. Tranquilo. Así sí es como se suicida a la gente. Gracias. ¿Tiene esto sentido? Puede. Puede. ¿Tortuga en medio? ¿Dónde se ha visto? Pero sí. Espérate. ¿No ponerte detrás de nadie? ¿Qué clase de combinación es esta? Ahora, ¿sabes lo que me gustaría? Miel. Me gustaría miel. Es lo que me haría más feliz ahora mismo. Que conste que estamos intentando subir al buey a nivel 3 en esta ocasión, ya que ha sido la invocación de la puñetera araña. ¿Esas arañas me pueden servir para intentar hacer más gente de rango 3? El tejón al principio, otra vez o no, otra vez no, pero podemos hacerlo. Ah, qué demonios, vamos a hacerlo. Hostias. Yolo, yolo, super yolo. Claro que también otra buena combinación sería hacer esto. Porque así, pero bueno. Yolo. Yolo. Todo el mundo sube de nivel, entonces ya no hay miel aquí que nos valga, pues toma. ¿Sabes qué necesitamos? Estos dos de aquí son los que se nos van a ir de nuestro equipo, seguramente. Puede que se vaya el dodo, si a cambio podemos conseguir una jirafa, un pingüino, algo que bufe. Pero al final, ¿por qué estamos dependiendo del tejón todos los días últimamente? Nada más que tejón. Pero esas tres unidades de atrás pueden ser cambiadas por algo que nos bufen. Alante, sobre todo al buey. Y puede que también al tejón, porque quieras que no, que meta una buena hostia delante. ¿Interne ha muerto? ¿Vamos a morir? No, sí, el servidor... Estaba buscando al enemigo que me haga más la contra, pero no lo ha podido encontrar. Pero tiene el tejón al final. Bastante poderosillo. Sin embargo, mira. Ah, no se ha muerto. Pero este equipo no me hacía la contra. Pero lo ha buscado. Estaba buscándolo seguro. Sí me hace la contra lo suficiente. No lo suficiente. Empate. Como si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué haría el zorro? Usar un poco de comida cuando tengamos la oportunidad, la verdad. Creo que el servidor dice que ya he jugado bastante. De todas formas, no voy a alargar mucho más el live stream de Super Autopets. Vamos a pasar a Pokémon, porque el otro día no pudimos hacerlo. Y hay que seguir avanzando. Juego. Por favor. No te me mueras. Que tenemos un equipo bueno como el de antes, que también era bueno, pero luego ganó seis victorias nada más. O cinco. No hay partida. Han cancelado el Super Autopets. No existió nunca. Fue un extraño sueño. Ahora, también podría librarme del tejón, honestamente. El tejón es demasiado arriesgado. Oye, juego. Hágame usted el favor de actualizar mi tienda. Quiero animales buenos. Oye, como por poder no podría seguir invocando arañas y suicidándolas delante del buey. Como experimento extraño sociológico. Ajá. ¿Qué haría el zorro? Es tempranero. Es el turno siete. Es el primer turno en el que pueda aparecer. Uf. Estoy muy loco. Vamos a hacer una reestructuración. Tú te tienes que ir de aquí, entonces. Y esto es irrelevante. Es arbitrario. Es redundante. Pero no tengo otra forma de configurar este equipo ahora mismo. A ver si nos sale otra cosa. Que nos pueda servir cuando tú subas a nivel dos. Sí. Vamos para allá. Esa tortuga a lo mejor también tiene que irse. Ahí no está. Ya digo, cuando me salga... Luego cambio por el pingüino. Podría haberla suicidado. Que quieras que no. Son dos estadísticas más. El servidor está muriéndose, creo. Estamos en la hora punta de superautopez. Invocaciones, ¿eh? Un poco tarde para ti, pero... Desperdicio por completo a mi escorpión. Ahora, el sueño del escorpión no está muerto todavía. A lo mejor lo bufo. A lo mejor me muero con la mierda de las invocaciones. ¡Hala! Más gente que en la guerra. Mira lo que tarda en actualizarse la tienda. Esto no va bien. No estoy delante de... Ah, bien. Para que esto funcione tengo que subir de nivel dos. Pero no hay motivo para no hacer esto ahora mismo. Oye, por favor. Vamos a comprarte a ti. A comprarte a ti. Me sirve. Pero... De repente... Creo que ya no tengo tanta confianza en mi equipo como tenía antes, ¿sabes? Necesitamos que se pueda irse a nivel dos. Esta la perdemos. Por los pelos... Empatamos. Pero no avanzo. Y si no avanzo... Y no estoy escalando... Estoy perdiendo. Necesitamos... Bueno, estoy escalando por el pingüino. Necesitamos... Necesitamos otro más. Yo creo para seguir escalando. Necesitamos que esto funcione. Voy a tener que dejarlo nada más que por el... Porque el servidor básicamente me está echando. Hoy... He tenido suerte otras veces, pero esto es... En algunas épocas, sobre todo al principio, era más común. El servidor se la guiaba mucho algunos días y era como casi imposible jugar. Y hace tiempo que no pasaba. Ahora ha vuelto a ocurrir. Y eso no es bueno, pero también para tener que esperar media hora para que nos maten... No mola, tío. Esta ronda la voy a terminar porque ya está empezada, pero creo que esta va a ser la última. Mucho me temo. La pregunta es... ¿Podemos escalar a nuestro escorpión antes de que eso ocurra? Porque me gustaría. Quiero un escorpión enorme. 50-50. Y con vida extra. ¡Hemos llegado al turno! Esto no es lo que quería. Esto sí. En parte. ¿Creéis que con 7-7 ese escorpión podría marcar la diferencia ahora mismo? No. Necesito subir... Necesito buscar. Necesito buscar. Esto me gusta. Esto me encanta. Por fin vamos a poder tener a gente a nivel 2. Aunque quiero convertir al escorpión a nivel 2 para que escale solamente por los memes. Y no es lo que debería estar haciendo, pero es lo que definitivamente voy a hacer. Que lo sepas. Esto puede que sea un suicidio. Empezar a felicitaros los unos a los otros. La gente que ha votado que no llegamos a 7 victorias. Joder, tío. Tortuga de nivel 2 me hace toda la contra. Completamente. Pero no he pierdo la confianza. Aún tenemos una vida más. El servidor no se lo ha pensado tanto. ¿Está loco que alguien le detenga? Solo escorpión. Me da igual todo lo demás. El resto de animales están muertos en lo que a mí respecta. No, y internet también. ¡Casi! Estamos pidiendo una buena racha de que no se super peta. Todo el mundo bufará a ese escorpión rápido. Ahora me falta vida extra. Ponerle una seta para que quite vida y luego reaparezca y mate gente con su equipación. Esta no es nuestra partida. Ni por una cosa ni por otra. Primero, conseguimos muy tarde la mascota de nivel de rango 3. Luego ni siquiera porque tuvimos que suicidar a otra para conseguirla. Menuda locura. Pero, por lo menos esta partida nos va a servir para que le dé más importancia a las arañas. Las arañas nos podrían solucionar bastante la vida. Esto es muy necesario hacerlo ahora mismo, me temo. Las arañas me van a servir para invocar a las mascotas que yo quiera. Escorpión de 9-10, ¿por qué no? Porque es una mala idea. ¡Me da igual! ¡Vamos para allá! ¿Por qué el máximo de ataque y de vida es 50? Porque si no hay gente que... Porque si no escalar sería mucho más valioso todavía. Si puedes superar encima ese límite, podrías escalar. Podrías hacer una mascota que sea básicamente invencible. Si te pones a hacerlo bien, claro. ¿Sabes? Morimos. Si estaba claro. El mal sabor de boca es increíble. Necesito echar otra partida, pero sé que el servidor no me lo permite. El servidor se está petando de la hostia. Y aunque a lo mejor se recupera de aquí a 5 minutos, podríamos estar media hora en la siguiente partida atascados mirando el menú como actualiza. Vamos a apagar a los que han dicho que no, porque han visto el futuro y han dicho te vas a frustrar y se va a petar el servidor. Así que vámonos de aquí rápidamente. Definitivamente ese es el único motivo por el que hemos perdido. Lo voy a dejar aquí. Cortito Super Autopets. Lo sé. Otro día haremos más. Pero bueno. ¿He iniciado otra predicción? No, ¿verdad? ¿O eso es que está apareciendo el resultado? Es que a mí me aparece cada vez que pongo el resultado, me vuelve a aparecer en el chat lo de la predicción. Pero si ya lo he cancelado, ¿no? Sea como fuere. Super Autopets habrá uno de estos días, pero seguramente el fin de semana no, porque el fin de semana queremos hacer cositas nuevas. Tengo preparado un par de cosas nuevas para empezar a hacer en el canal y empezaré a hacerlo el viernes. Seguramente. Pero bueno. Vamos a pasar aquí a Pokémon. Y mañana, si todo va bien, porque no he podido farmear, continuamos con Disgaea, pero es que no he podido farmear ayer en todo el día. Nos vemos para la próxima. Adiós.